Pujols se muestra conmovido por los homenajes que ha recibido. Hola, hola, bienvenidos a Nación MVP, un gusto saludarles. Yo soy Norby Guerra, qué bueno que estén en el canal acá con nosotros. Quiero como siempre darles las gracias por habernos permitido llegar a los 100,000 suscriptores. Si aún no te has suscrito, recuerda hacerlo en esta ocasión, solo le das clic a donde dice suscribirse. Es totalmente gratis y de esta manera nos demuestras que te gusta el contenido y nos permites seguir creciendo. Dicho esto, vamos a comenzar. Aunque está realmente halagado por la cantidad de jugadores que se acercan a saludarlo o a tener una breve conversación durante las prácticas de bateo, el dominicano de los cardenales, Albert Pujols, admite que hay un aspecto negativo en ser visto como ídolo por tantos jugadores jóvenes a lo largo de la liga. Significa mucho, pero todos me piden una camisa o un bate, dijo Pujols con una sonrisa, refiriéndose al costo de tener que obsequiar tantos artículos. Sin embargo, contó que siempre les dice que sí y que no hay problema. Pujols, de 42 años, es el jugador activo de más edad en las mayores y tiene planes de retirarse una vez terminada su temporada 22 en el nivel más alto, la cual está disputando este año. El quisquellano se ubica noveno en hits con 3.320, quinto en honrones con 683 y cuarto en extra bases de por vida con 1.373. En la historia de las grandes ligas, Pujols se siente conmovido con los tributos que le rinden otros equipos y los jugadores rivales. Me muestran respeto y eso significa mucho para mí, contó Pujols. Están haciendo lo mismo que yo hice con jugadores como Derek Jeter y David Ortiz. Esos chicos estaban en la liga antes que yo. Cuando jugué ante ellos fue especial. En mi primer juego de estrellas vi a Tony Wynn y a Cal Rickham Jr. y fue muy especial. Si eres aficionado al juego, ya seas jugador o fan, te encanta eso. Estoy disfrutándolo, pero a la vez enfocado en ayudar a mi equipo. El torpedero quisquellano de los Reyes de Tampa Bay, Wander Franco, no pudo disputar la serie debido a una lesión en el cuádricep, pero de todas maneras supo cómo expresar su admiración a Zapujols. De hecho, Franco dice que utiliza el número 5 en honor a su compatriota, quien a su vez dice conocer a Franco desde hace muchos años debido a su amistad con Eric Aibar, tío de Wander Franco. Es especial ver que Franco utiliza el número 5, pero significa que tengo mucho tiempo en esta liga y es hora de irme. Por eso me estoy retirando este año con Topu Holtz. Significa mucho ser un ejemplo a seguir, no solo para los dominicanos, sino espero que para todos. He tratado siempre de hacer mi trabajo y no dar nada por sentado. Disfrutar el juego. Estoy bendecido de poder vestir este uniforme. Finalizó. Somos Nación MVP, gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito al canal. Si no lo has hecho, el momento es ahora, solo dale clic donde dice suscribirse. Si ya lo hiciste, recuerda activar la campanita de notificaciones, dejarnos un like, un comentario y compartir este video siempre que te haya gustado el contenido. Gracias y bye bye.